hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal bueno en este vídeo vamos a solucionar de una forma muy sencilla lo que es un picaporte de rodillos ya que claro las cosas cuando se usan mucho bueno pues llegan un momento pues que se estropean en este caso no es que se estropee pero claro que una vez y otra vez y nada este vídeo más que nada es por si os encontráis con el mismo problema para que sepáis solucionarlo de una manera muy sencilla vale también os voy a dejar este otro vídeo aquí en esta tarjetita y si no en la descripción del vídeo dejo el enlace para que entréis y lo veáis de cómo poner el hilo a una desbrozadora también es muy sencillo pero bueno hay gente que no lo sabe y bueno seguro que este vídeo pues le va a venir bien a más de uno vale aquí tenemos un picaporte de rodillo la cual bueno pues entresale como veis ahí y el problema que tiene este bueno pues si os encontráis con el mismo problema es tan sencillo como coge ese tornillo que hay ahí y en el sentido contrario a las aguas del reloj con lo cual el picaporte entra no sé si lo estáis viendo mira y si lo giramos en el mismo sentido que las aguas del reloj pues sale veis no entonces de un golpe de otro golpe bueno pues se acaba se acaba saliendo entonces bueno vamos a darle en el sentido contrario a las aguas del reloj lo vamos a meter hacia adentro una vía que está metido y ahora perfectamente y abre también puede pasar una cosa puede pasar que las puertas peguen una con otra es por culpa de las bisagras como tienen mucho uso pues los tornillos de la bisagra se sueltan o se aflojan y la puerta cae o cd no entonces al ceder pega con la otra entonces puede que roce una con otra apretando los tornillos de las bisagras vuelve otra vez a su sitio y se soluciona el problema de acuerdo bueno como habéis visto es una forma muy sencilla espero que os sirva de ayuda que por lo menos te haya sido entretenido y nada si te ha gustado el vídeo dale efecto a ese like y si no pues hasta el próximo vídeo chao